Que la pastora peruana dijo que el senador Albert Torres Berrío sería el rey de Puerto Rico. Lo sacaron de la Comisión de Recursos Naturales del Senado. Miren ustedes, esta fue la intervención de esta pastora. Y ustedes van a hablar de lo que más sucedió en el libro. Gloria a Dios, de ungir a un balón de Dios que dijo el Señor en según mi corazón. Gloria a Dios, santo es el Señor. ¿No? Les voy a explicar rápido. Cuando suceda todo lo que va a suceder dentro de poco. Yo sé que usted, senador, yo sé que usted es cristiano y usted cree en todo lo que dice esta gente, pero yo no sé. Yo creo en todo lo que dice Cristo en la Biblia. Y lo que el Espíritu ponga en mi corazón, en mi alma. No todo lo que dice esa gente. ¿Y eso que dijo ahí la pastora esa peruana? ¿A usted le llegó, le llegó a usted, le llegó, le confirmaron eso en el Espíritu? Vuelvo y te repito que el Señor Jesucristo a nosotros nos dejó el Espíritu Santo para que nos guiara. Hay personas que a veces se aprovechan de eso para decir cosas que no son ciertas. Pero bajo ninguna circunstancia podemos creer que no existe esa unción divina y que Dios nos habla. Que a veces personas lo utilicen para mal o digan cosas que son incorrectas. Además, podremos tomarlo como nota para que cuando Dios le habla a uno, uno lo responda. Oiga, el representante, pero yo la veo a esa señora de lo más buena, parece una abuelita ahí. Y yo no creo que ella tenía malas intenciones, pero el presidente del Senado parece que no cree ni la luz eléctrica. Porque le sacó a Albert Torres y se supone que se acayera el Capitolio primero, antes de que este hombre salga. Así que puede ser que venga el castigo. Yo lo que quiero decirte es lo siguiente. Él también se le removió la comisión, otras comisiones que él tenía a cargo. Esto no es la única nada más. Lo que pasa es que este es permanente y hay muchos asuntos importantes que en el pueblo de Puerto Rico se están atendiendo en este momento que tienen que ver directamente con recursos naturales. Entonces, si tú no tienes un presidente que está atendiendo esa comisión, lo lógico es sacarlo. El presidente dijo que no era indefinido y que posiblemente era temporero. Lo importante es atender las crisis ahora que nuestro país está teniendo. Óigame, senador Matías, se me acaba el tiempo. ¿Hizo bien Dalmau? ¿Usted está de acuerdo con su jefe? No, lo que pasa es que ahí demuestra la doble vara del Partido Popular. La doble vara del Partido Popular, a Albert Torres, lo remueven de una comisión que él presidía por unos hechos que pudiera ser... Él salió inocente para los efectos de ellos, pero lo bajan. Sin embargo, a Dalmau también lo acusan y a Dalmau ni le quitaron nada, ni lo suspendieron, ni temporeramente. O sea, que en el Senado de Puerto Rico, si tú no eres Dalmau, si no eres Aponte o eres Hernández, está frito hasta contra ellos mismos. A Albert Torres lo castigan, pero sin embargo, a Dalmau, a Aponte, que dice que agarró a alguien por el cuello, que todavía se está viendo, no le hacen nada. La doble vara del Partido Popular. Oígame, ese Senador lo que tiene es un ametrallador, es un AK-47. Eso no es lo que usan los de Chuck Shooter. Muchas gracias, Senador. Oígame... Pero yo siempre tengo un chaleco antibalas, así que no me llega. Oígame, Senador. Sí mismo debe ser. Muchas gracias, que lleguen bien. Gracias. Que haceros ayude Dios y que la fuerza quede con ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.